Las compensaciones biológicas que tengo Usted me va a decir que son bocados discardinales Tráeme, tráeme los bocaditos, tráeme los bocaditos que tengo Mónica chica Mira quién está aquí Ay, cómo está mi viejito Ay, qué bonito, qué bonito Ella es nuestra Mónica chica Chica, chica Ojalá que ahora podamos lograrlo Porque tú siempre vienes y no pasa nada Pues hijita, ya han pasado mucho tiempo Me han salido unas canas, ya creo Unas varias, tío, varias Esta es la Mónica chica La chica A ver, a ver, qué buen chico, chico Ella sí tiene un chico grande Ay, 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 su novio Grande, sí, su novio, la viene a recoger un huecito Tiene un carro rojo y todo, su novio ¿No será un chico, un chico falso? No, 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 no ¿Falso el chico? Ella no acostumbra a esas cosas Ella es pura Pura, pura ¿Qué, tío? Yo también pura Oye, si ella es pura ¿Pura qué? ¿Será porque...? Pura adrenalina Es ella Porque si ella es pura Yo soy Cristóbal Colón Pues aquí Pero caído, tío ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, me parece muy bien Lo único que me han dicho Que a esta chica le dicen Zancudo ¿Zancudo? Sí, porque pica Como no tiene zancudas Sí, sí Y saca una roncha ¡Picas! Sí, perdido Así que, ¿sabes qué? Voy a tener mucho cuidado ¡Oh, Belvilleras! Sí, sí Mucho cuidado Pasa para acá, hijita Pasa, Mónica, chica Sí, maldita esta Bueno, se queda con ella, ¿no? No, que ella Me va a quedar Como es chica Me va a quedar chico ¡Tráeme más! ¿Otra más? ¿Quedo más? Bueno, usted más A ver ¡Flur de chocolatito! ¡Y dos, setenta! ¡Es un maldita! ¿Cómo ha cambiado esta chica? Cuando yo la conocí Ni hablaba, mira Ahora sí Parece que lo hubieran vacunado Con aguja de vitrola ¿Sí? ¿Qué tal vacunar? Bueno, ella es nuestro auto fantástico ¿Por qué le dices auto fantástico, hijito? ¿No ves que es negro y habla? Está un poco quemadita, pues Picharoladita Esta ha crecido también, ¿ah? Por supuesto que ha crecido Pero ha crecido Pero a lo ancho esta, hijita Un poquito ancha de caderas A ver, a ver, a ver Qué lindo, ¿ves? Pasa para acá Porque también queda seleccionada Bien, se las puede llevar las dos Esto me va a quedar chico, hijito Estoy como gelatina sin vaso No me voy a pasar ¿Otra? Tráeme más, hijito Tráeme más Bueno, a ver Apúrate ¡Que pase la reina! ¡Sara! ¿La reina? Aquí está nuestra reina ¡Ahora! Ella es nuestra reina ¡Qué bonito! Mira, ahí está Qué bonita Linda, ¿no? Esta es una Parece una deportista, hijito No, no, no Ella más bien está dedicada Al negocio de las confecciones ¿Así? Sí No, no, no Soy deportista Fue bole ¿Fue bole? Sí ¿A ti te gusta matar, entonces? Sí, me maté más bolas de vez en cuando Con la mano ¡A su madre! ¡Qué bien, hijita! Yo te voy a llevar en mi camioneta, ¿ya? Yo te voy a llevar en mi camioneta a Chiroquia Allá fue Ya, y pasa para acá, mamacita Bien ¿Tú sabes qué? Tú eres, este Como esas avestruces, ¿no? ¿Avestruces? Sí, sí Que para comer Entierran la cabeza Así eres tú, hijita Así eres Yo te quiero Eso es lo que quiero, hijita Que se me pare algo ¿Qué? ¿Vos se sienten las tres? Pásame, sí No, ¿qué cosa? ¿Qué tres a mí? ¿Eh? Oye, ¿sabes qué, hijito? Yo cinco diarios Así que tráeme una más ¿Cinco diarios? Cinco diarios Claro Está en el ojo Chino, popular, sí Con 60 A ver Ella es nuestra última adquisición Importada Mónica Grande ¿Mónica Grande? Sí Ella es nuestra dos litros cien ¿Cuánto? Me hubieran hablado mucho Y usted Sí, hijita Qué lindo Mira, ve Hasta ahí llego Exacto, exacto Ella no está grande No va a ser dos litros cien Esta es como cinco litros ¿Viste? ¿Quién la que estaba en Venezuela? Sí, dos sesenta ¿En qué cuadro has trabajado, hijita? Es un nuevo sitio Pues también Muy buena plaza Un sesenta A ver si tú has estado manejando una combi ¿Qué cosa? Algo así Por ahí, por ahí La palanca en cambio La palanca en cambio Bueno Ella es nuestra turca Así que hay que cuidarla bastante Turca Sí, sí Ay, caramba Hay que tener cuidado Porque se tiene malas costumbres Cortan las cosas ¿Quién, hijita? Pásate para acá Bueno Dos sesenta Para que usted pueda verlas Y calificarlas Chicas, pélense Pélense, hijita Ay, qué vergüenza Qué vergüenza Mira, qué vergüenza Es que nuestra turca Si no ve dinero No se quita la ropa Si no Ay, qué dolor Mire qué tal Es que esta no sabe Por quién va a jugar Todavía está preocupada Tranquilo Dos sesenta ¿Qué tal, dos sesenta? Mira, ¿sabes qué, hijito? Estas chicas así ¿Sabes qué? Son como las playas contaminadas No tienen permiso de la autoridad Pero uno igual se va hasta el fondo Como ustedes ¿Sabes qué? Yo quiero con todas, hijito Muy bien Aquí tiene entonces nuestra playa de arena Ya Nuestra playa de piedras Sí Nuestra playa de rocas Ya Y nuestra playa de estacionamiento Por lo grande, pues La lleve No, no, no Pero don sesenta, ¿verdad? Acabo de recordar Que tenemos Dos pequeños problemas Y que más bien Puede llevárselas a otro hostal A otro hotel Lléveselas a su casa Si quieres Insisto ¿Tú qué cosa te crees? Yo quiero aquí En el hotel de mi preferencia Además Aquí me ha pasado tantas cosas Terremoto Batida Todo ha habido ¿Qué será para mí? Dos pequeños problemas ¿Cómo se sienta? No, tío Nosotros vamos a cuidar la caneta Sí A estas le gusta ir a los depas ¿Sabes qué, hijito? Acá quiero Pero es que acá hay dos pequeños problemas Mire que le estoy avisando Hijito Yo paso Soluciono esos dos pequeños problemas ¿Qué será para mí? Dos pequeños problemas ¿Qué vas a hacer? Que consta Que consta Pero le va a costar el doble Son seis mil dólares Don sesenta Yo te pago Ahí hay diez ¿Diez? Sí, diez Gracias A la chica salgo también Tranquila, turca Tranquila, turca No, ahí tengo más Tengo más Para ustedes Muy bien Cuidado Que la zancudo Ya se la podría Puesto a traer Dos sesenta Habitación doscientos nueve Pero recuerde Que le dije Que hay dos pequeños problemas No, soluciono Los dos pequeños problemas Hijita Pasa, por favor ¿Qué tal vagón? ¿Qué tal? ¿Qué tal el vagón? Yo con estos vagón Hago un tren eléctrico Hijito ¿Y este noventa y ocho? A mí nadie me hace el ocho Sesenta, setenta Sesenta, setenta No, sesenta Están ganando Pero ahora van a ver Yo soy bravísimo Ah, hijita ¿Qué me van a decir Que dos pequeños problemas Hijita Tantos problemas He solucionado Yo soy un baldor Hijita Tengo problemas Y con soluciones Pero yo cuento Con que ustedes Me van a ayudar ¿No? Por supuesto Porque me han dicho Que ustedes son muy buenas Para las matemáticas Claro Claro Uno le da Y nunca le ha vuelto ¿No? Don Sesenta Espacio, hijito ¿Otra vez? La conciencia me remuerde Don Sesenta Le digo que Existen dos pequeños problemas ¡Jito! Ya te he dicho Yo no me interesan Esos dos pequeños problemas Yo los soluciono ¿Pero qué costa Don Sesenta? ¡Jito! Tú con tu servicio Con tu servicio Delivery Yo te digo Deliberadamente Me quedes, hijita Vamos, chicas Porque yo estoy Con mococo Duro por fuera Y con jugo por dentro Esta 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 es nuestra suite Que hemos reunido Para nosotros ¿Has querido? ¿Me quise decir? Cualquier cosa Cualquier problema Yo soy el barajo viejo Yo soy el barajo viejo Ahora sí Vamos a la ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Ay! ¡No Sesenta! Oiga, esto te tiene pulgas ¿Qué es esto? No, no le dije Que había dos pequeños problemas ¡Ay! ¡Está curando mi intimidad! ¡Yo voy a matar tu intimidad!